Gracias por continuar aquí con nosotros en Sal y Pimienta. Hablamos ahora de una figura a la que no se cansan de vincular sentimentalmente con la más famosa de las madrastras, Victoria Rufa. Así es, saben que estamos hablando del gran actor César Évora, quien les habla directamente a quienes lo calumnian y aprovecha para decir qué piensa acerca de cómo reaccionó el gobierno mexicano frente al coronavirus. Miren esta exclusiva. Pensar que íbamos a estar protegidos con un milagrito, con un trébol o con, no sé, cualquier cosa, con un billete de dos dólares, me parecía extremadamente lleno. Había que haber enfrentado todo de una manera mucho más responsable. Eso piensa el actor César Évora sobre la reacción del gobierno mexicano frente a la crisis del coronavirus. Me sorprende mucho el tiempo que se perdió al principio, cuando era posible enfrentarlo y resolverlo. Podían haberse tomado iniciativas muy fuertes en ese momento, se podía haber tomado partido en este asunto, y se perdió un tiempo precioso en buscar ventiladores, en buscar máscaras, en preparar condiciones para lo que venía. Hubo hasta un gobernador que dijo que este era un virus que atacaba solamente a los ricos, que los pobres estaban inmunizados. Va a haber, en fin, una sarta de desandeses y de stupideses que se pagan cara, se pagan caro y el resultado va a ser en una mayor cantidad de personas con afectadas y desgraciadamente fallecimientos también. Y también por la pandemia, Te doy la vida, la novela en donde trabaja, no se ha podido terminar de grabar. Hablando de eso, nos cuenta que a pesar de que la temática de la historia es de puro amor y esperanza, interpretar el personaje de Nelson lo tiene sudando la gota gorda. Mira, Nelson es un personaje muy curioso, es un tipo de buenos sentimientos, pero muy tacaño. Entonces hace cada barbaridad, es el nombre de su criterio de la vida, del ahorro, el obsesivo del ahorro. Y es un reto porque dentro de eso tiene muchas cuestiones de comedia. Yo no soy comediante, lo reconozco enfáticamente, así que se imaginarán que estoy sudando sangre para lograr a Nelson y bueno, ahí está. Y aquí está lo que le responde a quienes insisten que entre él y la actriz Victoria Rufo hubo un romance. Aquí no ha habido ningún vínculo más allá del profesional y eso me he cansado de repetirlo. Y he hablado de mi familia y siempre he hablado de mi familia y de alguna manera han querido vincularme con Victoria de una manera sentimental. Y han inventado que si tenemos una vida extramarital, por favor, nada más lejos de la verdad. Además, yo pongo un elemento sencillo y elemental. Hoy día todo el mundo tiene una cámara en el teléfono. Una cámara no solo de fotos, de video, porque no hay un solo video, una sola foto que demuestre esas historias, ese mito con la señora Victoria Rufo. Ella tiene su familia, tiene su esposo, además es un gobernador de un estado, una figura política. Yo tengo mi familia, tengo a Vivian, que es mi esposa, la conoce. O sea, es un absurdo tratar de mantener y defender, justificar una historia que nunca ha sido cierta. Mira, yo conozco a César, es un caballero, de verdad, a su familia, a sus hijos, su madre, que siempre besa la pimienta. Le mando un abrazo. Ahora, te voy a decir una cosa, yo sé que él sería incapaz, pero la gente se ha llegado tanto a pensar que realmente ha pasado, ha traspasado la pantalla esa relación, que hubo una obra que ellos hicieron juntos en donde la actriz principal era ella, tuvo que salir de la obra y hubo hasta amenazas de muerte.